En Guanajuato está todo listo para que este miércoles inicie la edición 46 del Cervantino y Miguel de la Cruz nos tiene los detalles, vamos con él. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Nuevamente en las calles de Guanajuato. Hemos llegado para que le demos cobertura y mostremos al público lo principal que suceda en la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Esta es la noche previa a la inauguración. Mañana por la mañana en el Teatro Juárez habrá de empezar el gran festejo con la ceremonia protocolaria, con la entrega de la medalla Cervantina, reconocimientos y desde luego el resumen de lo que habrá en 20 días de fiesta Cervantina. Hoy, mientras tanto, estamos ante el Templo de la Compañía, una de las sedes donde se llevan a cabo gran número de conciertos. Bueno, este año el invitado de honor es la India, por primera vez. Es un país que ha participado con artistas en distintos años, pero por primera vez es el invitado de honor y el Estado, que también es invitado de honor, es Aguascalientes. Cada año tiene un eje temático el Festival Cervantino y en este año se da El Futuro es Hoy. Un enunciado que llama a la reflexión y que varias actividades girarán en torno a esta idea sobre el futuro visto a partir de ahora. Así pues, 35 países participarán en estos días, empezando la fiesta desde el 10 de octubre hasta el día 28 del mismo mes. Estaremos informando desde las calles de Guanajuato con imágenes de Luis Virgilio y José Luis Cortés. Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Hasta pronto. Hasta pronto.